Traidor, pesetero, hasta Judas se le ha dicho a Sech Fábregas luego que abandonó Arsenal para irse al Barcelona y peor aún cuando se fue al Chelsea. El día de hoy en otra entrevista traducida al español aquí en Arsenal Interactivo, el primer canal de Arsenal 100% en español, les traigo una charla de futbolistas que tuvieron este fin de semana Thierry Henry, el rey, la leyenda, el más más de Arsenal, con Sech Fábregas el encargado de llevar la capitanía luego que Thierry Henry abandonara el Arsenal para irse al Barcelona. Hablaron de su tiempo obviamente como jugadores gunners y sobre todo esas preguntas incisivas que me gustan mucho de Henry, de hecho lo está haciendo mucho mejor de entrevistador que como entrenador por el momento y van a escuchar preguntas muy puntuales sobre sus sentimientos. Once a gunner, always a gunner, ya van a ver qué es lo que responde Sech Fábregas en esta entrevista larguísima. Nos vemos en el próximo video aquí en Arsenal Interactivo. No olvides suscribirte a este canal que te trae videos a diario. Hola, hola, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, hombre? Bien, bien, bien. ¿Cómo están todos? ¿Están bien todos? ¿Están seguros? Sí, bueno, aquí en casa, sabes que no podemos salir, pero es no... Bueno, lo mismo, porque Montreal es la ciudad más afectada en Canadá y bueno, tenemos que mantener la distancia y cosas como esas, así que bien. ¿Estás entrenando o no todavía? ¿Estás entrenando o no todavía? Bien, ¿todos bien? Sí, todos están bien, gracias. Es difícil para los chicos porque ellos necesitan estar en la calle, ya sabes. Sí, me puedo imaginar, pero como dices... Bueno, la cosa es estar seguro, ¿no? ¿Cómo estás haciéndolo tú? ¿En qué te ocupas? Bueno, ya sabes, saliendo a gritar por los balcones, tratando hacer cosas para mantener mis piernas en movimiento, hasta que pueda volver a los campos de juego, pero ya sabes, fútbol es fulto. No es fácil, pero estoy trabajando en cosas para poder mantenerme en forma, estiramientos y esas cosas, para mantener la agilidad. ¿Qué tal cocinando? Bueno, una noche tengo que cocinar porque estoy harto de cocinar, están hartos de comer arroz con huevo en mi casa. Vamos, hombre, no me puedes decir que no haces más de huevos fritos. Tal vez cocino algo de pasta, tal vez, tal vez. ¿Qué te mencionas eso? ¿Pasta y agua? ¿Cómo puedes olvidar el agua? Obviamente es básico. Oh, estás loco. ¿Cómo estuvo la temporada? Bueno, la temporada, ya sabes, pasaron muchas cosas negativas, pero jugamos buenos partidos antes de que la liga fuera cancelada. Contra el Nice, contra Patrick, que vi que conversaron con él. Bueno, tuvimos un buen partido, pero perdimos. Si hubiéramos jugado bien, esa es la razón por la que estamos fuera de Europa. Si hubiéramos marcado un gol y hubiéramos mancado un empate contra ellos, tal vez ahora estaríamos bien. Pero nos metieron un gol en el último minuto, es frustrante no estar en Europa. Bueno, sí, ese es... es de verdaderamente molesto. Bueno, quiero hablar un poco de la gente. Bueno, estoy muy molesto, me molesta mucho cuando la gente no reconoce tu trabajo, tu trabajo mental en el campo. Es difícil que la gente entienda. Tú no eres fuerte, no eres rápido. Yo siempre dije eso, pero tu mente, tu cerebro, está por encima de las personas que me gustaría jugar. He jugado con muchas personas, pero tu cerebro es uno de los mejores jugadores con los que he jugado. Tú sabes que he jugado en Barcelona, pero lo que tú veías en el campo, lo que hacías con la pelota, era genial. Bueno, yo tuve que trabajar con eso, ya sabes. No soy rápido con la pelota. Cuando no eres rápido ni fuerte, tú siempre tienes que pensar más rápido. En ese sentido, me hace reaccionar más rápido a mi mente. Es no que alguien... Sabes que no tienes la agilidad, así que tienes que tratar de jugar rápido, jugar inteligente. Y bueno, arriba ya tienen que decidir cómo terminar la última pelota. Tuve la suerte de jugar con jugadores como tú, que siempre nos hacían las cosas más fáciles. Que eran unos matadores. Me ayudaban a coger más confianza en el juego. Hubo un momento en que en Arsenal, la gente pensaba que andaba un poco lento. Pero bueno, yo era joven todavía. Pero tuve que trabajar fuerte. De otra forma, probablemente nunca me hubiera convertido en un profesional. Yo recuerdo la primera vez cuando llegaste a entrenar. Y te recuerdo cuando llegaste. Lo siento, en ese momento dije que nos trajeron. Pero te vi venir, entrar. Y tú veías que la gente era demasiado grande para ti. En el vestuario. Y le preguntamos al jefe. ¿Quién es este? Bueno, es un chico que acaba de llegar. Y bueno. Tú acababas de llegar de la Euro Sub 17, ¿no? Bueno. Terminaste como uno de los mejores jugadores. Como el máximo anotador. No me acuerdo exactamente en qué terminaste. Yo era un año menor. Así que tal vez no tenía las características. Sí, sí, sí. Recuerdo como llegaste. Te vi entrar al equipo. Y ahí estaba Gilberto y Patrick. Y dije, oh, mi Dios. ¿Qué va a hacer ahí? Y bueno. Empezaste a mover el balón. Uno, dos. Y la gente como Patrick y Gilberto decían. Bueno. Te vimos y sabíamos que podía jugar con nosotros. Y bueno. El resto es historia. Bueno. Hablando de hace tiempo. Mucha gente no dicen las cosas como deben ser. Por ejemplo. Han dicho cosas increíbles. Sobre jugadores. Incluso como Grighty. Pero para mí. Tú eres uno de los mejores jugadores que más me atrayeron. Eres muy claro. Para mí. Eres uno de los jugadores más claros para jugar. Usas la cabeza mucho. ¿Recuerdas ese día? ¿Recuerdas ese día? ¿Qué día? Ese día. Cuando llegaste. Sí, sí. Claro. Claro. Lo recuerdo muy bien. Lo recuerdo muy bien. Sí. Pero bueno. Hay cosas buenas y cosas malas cuando eres joven. Estás emocionado de estar ahí. Y quieres probarte a ti mismo. Pero luego te das cuenta que dices. Bueno. Estoy jugando con ganadores del mundo. Así que. Siempre vas a querer tratar de hacerlo mejor. Con pasión. Con adrenalina. Para ganar. Lo mejor de ti. Y es bueno. Escuchar que. Es muy lindo escuchar como ustedes me veían. Y la verdad es que yo nunca hubiera podido hablar con nadie. Si es que ustedes no hubieran estado ahí. Fueron muy buenos. Gracias. Sech. Tú puedes impresionar a tus compañeros. Entrar a un. A un vestuario. Y. Y bueno. Te diría que. Que cualquiera podría ayudarme a ganar. En un vestuario grande. Pero si yo pudiera escoger a un jugador. Que tuviera la mentalidad que tú tienes. La velocidad que tú tienes para pensar. Y bueno. Entonces. Yo tendría que decirle al técnico que traiga ese técnico. Los equipos ganadores. Aceptan a jugadores ganadores. ¿Entiendes? Si tú no eres un ganador. Te tienes que ir. Arsenal. Si tienes que estar en Arsenal. Tienes que ser ganador. ¿Entiendes? Bueno. Aunque también has estado en Chelsea. Pero bueno. Ya sabes. Yo salí de Arsenal. Tú saliste de Arsenal. No quiero. No quiero generar un titular. Pero. Para mí eres un jugador de Arsenal. Y. Yo siempre lo diré. Pero lo que quiero saber. Para mí es muy importante. No voy a pedirte el detalle sobre tu llegada al Chelsea. Pero para mí. Cuando pienso en Chelsea. No te. No te imagino a ti con camiseta azul. Y nada. Que ganamos la liga con ellos. Y nada. Bien. Te lo merecías. Pero. Para mí. Tú eres un hombre de Arsenal. Tú sabes que yo me siento como un jugador de Arsenal. Ya sé que para ti es difícil porque jugaste con Chelsea. Y ganaste una liga. Y entonces eres una leyenda con Chelsea. Pero. Sabes. Eres un hombre de Arsenal. Escucha. 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 Nunca he dicho de que. A pesar de que jugaban estos dos equipos. Cuando he tenido 23, 24, 26 meses después de que me uní al Chelsea. Te podría decir que hubiera sido imposible que me une ese equipo. Pero. Esperas que la gente entienda. Esa. Y. Y. Y al final entiendes. Obtienes tanta. Tanta. Tanta alegría. Tantos buenos momentos que genera pasión por tu equipo. Nunca te olvidas de donde viniste. Yo sé de donde vengo. Mi ciudad natal en Barcelona. Quienes realmente me hicieron conocido jugando fútbol. Y llegar a un nivel top. Por supuesto. Siempre será. Arsenal. Y eso es algo que. Yo podría decir que estoy muy. Muy feliz de jugar con jugadores. Como los invencibles. Haber llegado a esa temporada. Donde ustedes. Lograron eso. Fue muy afortunado para mí. Porque. Solamente tenía que ver lo que tú. Patrick. Ashley. Denny. Robert. Freddy. Eso es increíble. La manera como ustedes capitaneaban el equipo. Y luego me dieron ustedes la encargatura de hacer eso. Obtuve todo lo necesario para probarme a mí mismo. Que podía ser un jugador top. Jugando para Arsenal. Y entiendo lo que dices. ¿No? La historia puede haberse. Puede volverse un poco complicada. Los jugadores. Tenemos que. Que manejarnos. En cuanto a lo que tenemos que mostrar en el campo. No. No es agradable. Cuando juegas en un lugar. Durante tanto tiempo. Y. Y. Vuelves. Sabes que era diferente. Es diferente porque. Arsene. Sabes que nos dejaba jugar. Nos dejaba hacer cosas. Pero ahora. Donde estoy. Luego es totalmente diferente. Tienes que jugar en una posición. Bueno. Eso me ayudó bastante. Pero como dices. Nunca negaré que soy un hombre de Arsenal. En mi corazón. Soy. El fútbol da muchas vueltas. Y ya sabes. Yo sé dónde empecé. Y la conexión con los fans. Para mí siempre fue muy especial. Donde sea. Eh. Seré tanto de Arsenal. Como del Chelsea. Como dije. Es difícil para hablar. Porque del Chelsea. No. Entiendo. Entiendo. Yo sé que eres de Chelsea. También. Pero. Podemos hablar de ambos equipos. Pero. Bueno. Yo siempre trato de ser honesto. Siempre he dicho que. Nunca me vas a escuchar decir algo malo. Acerca de Arsenal. Y cuando jugamos a Arsenal contra Chelsea. Por la liga o por algo. Yo celebro los goles. Tú sabes. No. No. No tiene que celebrar. Pero bueno. Tú entiendes. No entiendes esos momentos. Sí. Sí. Lo entiendo. Tú tienes que hacer lo que sea. Para que Chelsea gane. Es normal. Está bien. Estoy orgulloso de ti. Tú eres un competitivo. Bueno. Nunca pensé. Bueno. Nunca tuve dudas. ¿Quién es tu jugador favorito ahora mismo? Bueno. Ahora. Cuando era niño. Guardiola. Y Luis Figo. Pero. ¿Por qué? Figo. Son totalmente opuestos. Sí. Sí. Lo sé. Es que bueno. Era increíble en Barcelona. Ah. Sí. Tú estabas en Barcelona. Entiendo. Entiendo. Claro. Sí. Realmente. Amé a ellos. A Romario. No. Muy bien. Ganers. Hemos tenido 15 minutos de una entrevista. Que de verdad está bastante buena. Sin embargo. Esta entrevista dura 15 minutos más. Y si quieres completarla. Si quieres verla. Puedes unirte al Patreon de Arsenal Interactivo Plus. Y apoyar este canal con tu suscripción. Con tu membresía mensual. Y ver mucho contenido en español. Como esta entrevista. Pero completa. Son 34 minutos en total de entrevista. Te he compartido solo 15. Pero hay muchos temas más. De los cuales han hablado. Muchas gracias a los suscriptores que me apoyan en Patreon. Y también a quienes están dejando sus donativos en el Paypal. Les dejo en la descripción del video. Les dejo los enlaces. Por si están interesados en apoyar este canal. Nos vemos en el próximo video de Arsenal Interactivo. El primer canal de Arsenal. 100% en español. Sí. El primero. Hasta pronto.